En tus labios, en los de tu cuerpo, furioso y aliento Que no era nada, que era apagada Y en su ausencia, aprovechaste el momento Que muerta él para buscar a aquel Al que sí te compraste, como él no hace Para ningún aquel enamorado a tu mujer Que no puede complacer En tus labios, en los de tu mujer En tus labios, en los de tu cuerpo, furioso y aliento Que no era nada, que era apagada Y en su ausencia, aprovechaste el momento Que muerta él para buscar a aquel Al que sí te compraste, como él no hace Al que sí te compraste, como él no hace Al que sí te compraste, como él no hace Al que sí te compraste, como él no hace